La cola tiene todo tipo de usos. Las ratas la usan para el equilibrio. Los zorros se acurrucan en ella. Y los hipopótamos lanzan su... su... ya saben. No hablemos de eso. Y en cuanto a los perros, cuando no están corriendo por ahí persiguiéndosela, la están moviendo. Hasta hace poco, la gente no entendía para qué era este extraordinario apéndice. Entonces, ¿por qué mueven la cola a los perros? Finnegan es un perro de tres años. Y es un experto en mover su cola. Hoy está paseando con su dueña. Su nombre es Alexandra Horowitz. Es una experta en comportamiento animal. Y está muy interesada en la extremidad trasera de Finnegan. Finnegan, ¿vamos a conocer a unos perros? La cola de Finnegan es extraordinariamente particular. Formada por alrededor de 23 vértebras y encerrada en una fina red de músculos, puede moverse en casi cualquier dirección. Aunque le ayuda a equilibrarse, Alexandra cree que su función principal es bastante asombrosa. Afuera en el parque, la cola de Finnegan nunca deja de moverse. Finnegan olfateará olores que no ha sentido durante un tiempo. También se encontrará con perros que quizás hace días no ve. Y los movimientos de su cola nos revelarán cuáles son sus sentimientos en ese momento. Su interés se despertó cuando comenzó a notar las diferentes formas de mover la cola de los perros. Hay distintas formas de mover la cola. Por ejemplo, cuando Finnegan llega al parque, se emociona y comienza a menear su cola ansiosamente. En señal de emoción y de placer. Los científicos creen que es posible leer los distintos significados de las formas de mover la cola. Si un perro reconoce y confía en alguien, la cola se mueve hacia la derecha, lo que se origina en el lado izquierdo del cerebro que controla la sociabilidad. Pero si la cola se mueve a la izquierda, el perro se siente amenazado. Esta respuesta se origina en el lado derecho del cerebro que controla las emociones negativas como el miedo. Agresividad. La conexión entre el cerebro y la cola del perro es fuerte. Según Alexandra, podemos darnos cuenta de lo que están pensando los perros solo con mirar sus colas. Algunas colas bajas demuestran ansiedad y sumisión, especialmente si está abajo y entre las patas. Entiendo. Eso es no me hagas daño en idioma perruno. Y una cola alzada casi inmóvil es señal de que un perro está listo para la acción. Cuando se ve así, algo está a punto de suceder. Podría ser algo agresivo. El perro va a saltar sobre otro perro, va a correr repentinamente o perseguir algo muy rápido. Se puede ver toda esa energía acumulada en esa cola alzada. Si bien está claro que las emociones del perro se expresan a través de su cola, no está tan claro por qué. Alexandra cree que para un grupo de animales como los perros, hablar a través de su cola es importante. Si cada perro sabe lo que el otro está pensando, pueden trabajar muy bien como equipo. Los perros se comunican a través de sus colas. Es una forma muy visible de expresar cómo se sienten. Ahí es donde muestran todas sus emociones. Por ejemplo, incertidumbre, expectación, temor, deleite, excitación. La expresión, hablar hasta por la cola, puede que sea una metáfora para los humanos. Pero Alexandra cree que para los perros es una realidad. Y que esta idea se fundamenta en muy buenas observaciones. Así como no hablamos con las paredes cuando estamos solos, los perros no mueven la cola cuando no hay nadie a su alrededor. Sin embargo, en el parque, el movimiento de la cola parece ser un idioma que todas las razas entienden. Pero sí hay una excepción. Los perros con colas cortas tienen un problema. Porque a los otros perros les resulta más difícil detectar cómo se sienten. Y como resultado, estos perros tienen dificultades para hacerse nuevos amigos. Sin embargo, esto no es un problema para Finnegan. Él no puede dejar de socializar. Finnegan expresa su emoción todo el tiempo. En el parque se comunica con todo el mundo. Mírenle la cola y sabrán lo que piensa. Mírenle la cola y sabrán lo que piensa. ... ... ... ...